Muchísimas gracias compañeros en estudios, nos acompaña la doctora Karen Medina. Hay buenas noticias en el Hospital Escuela Universitario. Usted tiene gorditos en el abdomen, quiere practicarse una cirugía plástica, pero no tiene el dinero porque es carísimo. Hay buenas noticias en el Hospital Escuela, doctora. Un buen día para todos, efectivamente. El día de hoy estamos dando la noticia que vamos a iniciar el programa de estética en el Hospital Escuela dentro del servicio de cirugía plástica. Normalmente las cirugías que se hacen en nuestros servicios son cirugías reconstructivas a pacientes que han tenido algún accidente, ya sea por automóvil, ha sido golpeada, accidentes con machete, ya sea en cara, mano, otras partes del cuerpo. Sin embargo, consideramos también importante, no solo dentro del servicio de cirugía plástica, sino para la formación de nuestros residentes, instaurar lo que es el programa de estética en la cual se van a estar realizando cirugías meramente estéticas como abdominoplastías, implantes de glúteos, mamas, rinoplastía, blefaroplastía, en general todas las cirugías estéticas que el paciente normalmente busca en el ámbito privado. Ahora, ¿cómo van a controlar o cómo van a clasificar a aquellas personas que sí se pueden operar? Porque usted me menciona eso y yo ya quiero operarme todo. Sí. Bueno, en este caso, tomemos en cuenta que el paciente que busca una cirugía estética normalmente es un paciente sano. Bueno, cada paciente tiene que ingresar por la consulta externa, se va a hacer una evaluación, se va a mandar a hacer un perfil nutricional, tiene que tener un peso mínimo. Bueno, normalmente vienen con un sobrepeso, hay un sobrepeso mínimo que pueden tener, que es lo que nos dice si el paciente puede operarse o no. ¿De cuánto es ese peso? Bueno, es que depende de cada persona, porque eso es una relación que hacemos entre lo que es el peso y la talla. Entonces, eso va a variar, pero no tiene que ser exageradamente el peso, pues hay un valor. Lo otro es que también se va a solicitar que tenga una evaluación por psicólogo, porque igual que en el ámbito privado, muchos pacientes tienen expectativas sobre lo que quieren de la cirugía, pero muchas veces no son reales. O sea, vemos una paciente que de repente tiene una facción bien gruesa, digamos en su nariz, o sea, es ancha o trigueña y de repente quiere tener una nariz, por ejemplo, Nicole Kidman. No es factible. Entonces, cada paciente tiene que tener una evaluación para que sepamos que va a quedar satisfecho con lo que se le va a hacer. Ahora, doctora, quiero hacerme una altomeplastía. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que buscarla a usted? ¿A quién tengo que buscar? Sería abocarse al departamento de cirugía plástica, a la consulta externa, sacar una cita, y como le digo, cada paciente será evaluado. Es importante recalcar que si bien es cierto la cuota de recuperación va a ser algo mínimo o ínfimo en relación al costo de una cirugía en la privada, siempre se van a solicitar ciertos materiales al paciente. Obviamente, si el paciente quiere colocarse implantes de mama o de glúteos, el paciente tiene que comprarse el implante, porque eso es algo que la institución no lo puede ofrecer. De ahí, si se hace una cirugía, digamos, como liposucción, abdominoplastía, existen unas prendas compresivas especiales que también tendrá que comprarlas el paciente. En cuanto a lo que son suturas, otro tipo de insumos, el paciente no tiene que cancelar nada. ¿Cuánto me costaría una cirugía de un implante? Bueno, en este caso, normalmente una cirugía estética, sea aquí en Honduras o en otro país, tiene un costo aproximado de 5 mil dólares. Y aquí, ¿la cuota de recuperación de cuánto será? De 10 mil empiras. Muchísimas gracias. Bueno, por 10 mil empiras usted ya puede tener pechos, también puede ponerse implantes de glúteos o deshacerse de esos roditos que tiene en el abdomen. Buenas noticias, en el Hospital Escuela Universitaria ya va a iniciar este proyecto de cirugía plástica. Acompañanos con esta información. Retornamos a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital.